¿Tienes listos para ordenar nuestro Ironman? Sí. Ahora. Yo voy a ser inmigre. En... En... Estoy inmediata. Ahora. Estoy inmediata. Estoy inmediata. Entren inmediata para... Cosi, Cosi, un Ironman. Oh, ¡tan rápido! ¡Tan rápido! ¿Cómo funciona? ¡Funciona un tanto! ¡Funciona rápido! ¡Funciona muy rápido este control en moto! ¡No! ¡Funciona bien! ¡Vamos a ver si es el Ironman! ¡Vamos a ver! ¡Es el Ironman! ¡Es el Ironman! ¡Es el Ironman de Ironman 2! ¡Acapito! Trae su control en moto. Los misiles de acá. Tiene su figura de acción. Y también... Tiene movimiento. ¡Está bonito! ¡Vamos a ver cómo es! Las figuras de acción. Para que los ataque. Para que no se caigan las figuras. Para que no se caigan las figuras de acción. 9. Hálico. Y aquí puede ser lo que puede ser. Aquí la aprietas para que... Disparen y aquí hacen los movimientos. Aquí dice este y aquí dice Malvern. Los autos ven porque Malvern. Vamos a encender el Ironman. I am Ironman. Power up. Con este control, camina y dispara. Voy a marchar y dispara el Ironblaster. Dispara el otro. Inbound inbound. Y puede caminar. Sir, it might be a bite for the service. Sometimes you have to walk before you can crawl. Checking all control surfaces. Last needle. Revelar vehículos conти Christie. Solo el Dios. Adivar a largo plazo. No. 别 Ob Tank. Casi Da惯, Lord. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video